Vale, venga pues buenos días a todos Hola, a ver, buenos días a todos Que nada, que vamos empezando Que muchas gracias a todos por venir Además, bueno, pues sábado casi lluvioso y demás O sea que una buena asistencia Ya sabéis, ¿no? Que esta mesa redonda forma parte de Todo lo que ha organizado la gente de amnistía Y de pasaje seguro Y de la asociación de apoyo a Siria, al pueblo sirio Pues la carrera de Santander corre por Siria Que es mañana, aunque esta tarde ya hay actividades Y mañana por la mañana va a ser una mañana muy intensa Me consta que han estado haciendo un trabajo muy De organización muy duro para coordinar a mucha gente Que está ayudando y que está colaborando Entonces, bueno Hay una parte muy importante de este evento Que es remarcar que es un acto que está haciendo la sociedad civil Para ayudar a la sociedad civil, ¿no? Es un acto de gente para gente Entonces, dentro de esa idea que queremos transmitir Está esta mesa redonda En la que, si os fijáis, los miembros de la mesa redonda Son todos representantes de la sociedad civil Además, con bastantes años de activismo Tenemos trayectoria a sus espaldas Tenemos a Juan Herrera, de administración internacional Tenemos a Patricia Manrique De pasaje seguro Bueno, vamos con una larga trayectoria también Pero es miembro de pasaje seguro Tenemos a Tarek Lo voy a pronunciar mal Si no te pido disculpas Por adelantado Y no digo el apellido No digo el apellido porque allí sí que vamos a hacer mal ¿Vale? Es de la asociación de apoyo al pueblo sirio Y además luego tenemos también al presidente nacional De la asociación de apoyo al pueblo sirio Que habrá más adelante Entonces, lo primero de todo es eso Quería que cada uno de vosotros os presentaréis un poco Quiénes sois Cuál es vuestra asociación Y qué es la parte en la que está contribuyendo Vuestra asociación a este evento Un poco a qué se dedica en general la asociación Y qué es lo que aportáis a Santander por el posible Empieza, si quieres Juan Buenos días Yo he retirado ya la coletilla a todos y a todas Normalmente le decimos buenos días a todos Y, bien, buenos días Soy Juan Herrera En estos momentos el coordinador del grupo de Aristias en Santander Esta anisecta nacional que me da todo conocéis todos Es una organización que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos Nuestro objetivo es desaparecer como organización Porque se cumpliría que los derechos humanos Estaban siendo respetados en todo el mundo Estamos en la organización de esta carrera Porque unos locos en Madrid decidieron iniciar esta carrera Esa en Madrid por correr por Siria Y otra loca nos trajo la idea también a Santander Y nos embarcó en el tema Queremos que es una acción, una actividad solidaria Como ha dicho Oscar Una acción en la que trabajamos la sociedad civil Por la sociedad civil de Siria en este caso Y, bueno, en Madrid fue todo un éxito Aquí lo es también Hay que decirlo claramente Hemos cumplido los objetivos que teníamos marcados Ayer por la tarde a cierre de las inscripciones Había 1.035 personas Que son corredores Y dos al estero Y esta tarde habrá Un pequeño límite que nos queda por ahí En los que podremos apuntar a algunas personas Yo creo que con esta presentación de momento es bastante Y luego entramos en la mesa Gracias Tenemos con Patricia Y ahora vamos a tener un poco más de tiempo Acuéntanos, sobre todo Para explicar un poco cómo surge Pasaje Seguro también Y la contribución a esto Porque vemos que están dinamizando mucho Y la línea de colaboración Como has visto también que se está viendo ahí entre colectivos Pues bueno, yo soy Patricia Manrique Soy portavoz de Pasaje Seguro Cantabria Somos un grupo de trabajo ciudadano Que surgió a través de una movilización global El 27 de febrero de este año De gente que estábamos desesperados y desesperadas en casa Viendo lo que estaba ocurriendo con los refugiados Y que no podíamos con la impotencia Y salimos a la calle Después de esa movilización Pues decidimos seguir trabajando Nuestra línea de trabajo Bueno, somos un grupo horizontal Absolutamente transversal Con gente de todo tipo Que convergemos en esta temática concreta Que es la defensa de los derechos de las personas refugiadas Y las migrantes Porque nosotros no hacemos distinciones Creemos que es tremendo lo que está pasando En la frontera de Grecia En Italia Pero también creemos que es tremendo Lo que está pasando en la frontera sur de España Entonces nuestra filosofía Abarca todo eso Y el trabajo que hacemos Pues es como el espíritu de la carrera Pues tiene una doble línea Que es por un lado El tema de pedagogía social O sensibilización Como se le quiera llamar Es decir, mantener En la agenda Y la agenda pública El tema de los derechos De las personas refugiadas y migrantes En un momento en el que estamos viviendo La peor crisis Después de la segunda guerra mundial Pero también nos dedicamos A temas más Digamos de acción directa De apoyo Porque tenemos allí Una persona desplazada José Vicente Carro Que está haciendo un trabajo excelente Y hay un montón De iniciativas De la sociedad civil Absolutamente descentralizadas O sea que cada uno En su sitio Una tienda Que hace una fiesta Un grupo de poetas Que hace un recital Un grupo de teatro Que hace una obra de teatro Nos están llegando donaciones Que es emocionante De hecho se pone la carne gallina Decirlo Porque nos llegan De gente que no conocemos Y que han hecho eventos Y ese dinero Lo mandamos a Grecia Lo gestiona José Vicente Y allí por ejemplo Lo que hay puesto en marcha Es ante la inacción absoluta O la acción negativa De las autoridades Que han confinado A los refugiados A campos de concentración Se podría decir Sitios en las afueras Y en las condiciones mínimas Ante la desesperación De la gente Que ve que esto no hagan Pues lo que han hecho Es alquilar pisos Para que por lo menos Esas personas Que están viviendo En condiciones infrahumanas Recuperen su humanidad Puedan vivir su humanidad Y entonces esos pisos Pues están gestionando Hay voluntarios De muchos sitios No, pasaje seguro No tiene ahí ningún protagonismo Hay gente de todas partes Podemos estar orgullosos Y orgullosas De la sociedad civil Y bueno Pues esos pisos Están viviendo familias Y se les lleva también comida Se hacen cestas de comida Y es un grupo De trabajo El de los voluntarios También mixto En el que hay Personas europeas Que se han desplazado allí Y personas refugiadas Quiere decir Que no es un trabajo Vertical O de caridad Ni mucho menos Es un trabajo De apoyo mutuo Porque en esta crisis Que se llama Crisis de refugiados Deberíamos pensar Que realmente No es una crisis De refugiados Sino que es una crisis De Europa La supuesta cuna De los derechos humanos Que vemos Que cuando llega La hora de cumplirlos Cuando los humanos Quedan desnudos De la ciudadanía Cuando los humanos Son personas Que no tienen La protección De un gobierno Por circunstancias Como la guerra Pues los derechos humanos Parece que se pisotean Para preguntarse Si existen de verdad Los derechos humanos Y bueno Eso es un poco Nuestra línea de trabajo Vale pues Vamos con Yo soy Tarek Aldrubi Ahora lo digo yo Y nada Nosotros Yo vengo con Amer Que es el presidente De la asociación Venimos Trabajando Desde el año 2011 Que es cuando empezó En Siria Bueno no solo en Siria En todo el mundo árabe Bueno gran parte Del mundo árabe La llamada revolución Es la primavera árabe Y bueno Pues al principio Nos dedicamos A dar soporte Apoyo A hacer Teníamos la deuda Y la necesidad De hacer oír Lo que pasaba en Siria Aquí en España Pero luego nos dimos cuenta De que Realmente El tema de Siria Por un tema político De geoestratégico De intereses particulares De cada uno Y sus ideologías No interesaba Ni a derecha Ni a izquierda Ni al centro Entonces Nos dedicamos Con mucha desolación Nos dedicamos A trabajar De una ayuda humanitaria Y bueno Pues si nos llevamos Unos cuatro años Trabajamos Nosotros también Nosotros sí que trabajamos Todo nuestro esfuerzo Lo sabe Carmen Que ha ido a una A la psicología De una charla Pues son pequeños colectivos Que van haciendo Recogemos de ayuda Y nos hacen llegar A nosotros Y nosotros tenemos La responsabilidad Y la obligación De hacer llegar A esa ayuda humanitaria A Siria Trabajamos con Siria O sea Nosotros obviamente Estamos sensibilizados Con el tema De las migraciones De los refugiados En el mundo Pero nos centramos En Siria Porque al final Los refugiados Que están llegando aquí Muchos Son de Siria Es decir Y a veces Hay una sensación De que los refugiados Llevan con una cigüeña Hasta Grecia O hasta Turquía Y nadie habla Del conflicto en Siria Vamos a ir a una guerra Y va a cinco años Que no se quiere abordar El tema Porque a mucha gente No le interesa abordarlo Por su Porque Desde una perspectiva política Es incomplicada Porque todo el mundo Tiene sus intereses en Siria Pero bueno Yo no he venido A hablar mucho De geostrategia Ni de política Quiero centrarme Más en lo humano Y en eso estamos nosotros Nosotros Como os digo Hacemos acciones Como la carrera Esa ha sido Nuestra acción Nuestro mejor logro Hemos hecho además Que con Xavi Con María y con Paro Y nada Pero pues Ahora tenemos la suerte Y la fortuna De que la gente Pues Ha visto Que hacemos Quizá uno de los pocos Eslabones Que hace llegar La ayuda Adentro de Siria Que dentro de Siria Esos desplazados internos Nadie se acuerda de ellos Nadie O sea Los que llegan aquí a Grecia Por no serán a foto Y demás Pero es que los que están en Siria Nadie habla de ellos Entonces nosotros Nos centramos En los desplazados internos En Siria Que es una palabra muy complicada Que luego os hablará Para que veáis Cómo se hace ayuda A hacer Cómo se hace Cómo se hace llegar La ayuda humanitaria Y nada Nosotros Para que os sepáis Es un poco una idea La carrera Nos permitió Recaudar Mucho dinero Para nosotros Era casi 20.000 20.000 euros Y pudimos mandar Con eso Alrededor de 15 contenedores Y se dice pronto Pero es una barbaridad Sinceramente Y ya llevamos La firolera A lo de 50 ¿No? 50 y 58 ¿Vale? Y nada Nuestro objetivo es Bueno Nos gustaría que se acabe la guerra Y dejar ahí Mandar esa ayuda humanitaria Pero mientras tanto Creemos que es una manera eficaz De 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 trabajar Yo creo Y bueno Y Y bueno Y esto es No se puede hacer Si no es con la ayuda de la gente Y Nos dedicamos A ya que nosotros Hacimos ayuda De pueblos De toda geografía racional De Canarias incluido Y bueno Y eso es gracias también Hay que decirlo Que a veces también Hay que hacerlo visible Y es gracias a Empresas Que tiene sus Fundaciones Que nos hace En este caso Seúl Que nos ayuda A traer la mercancía Sin ningún coste Sin pedir No explicación de nada Que nosotros estamos impresionados Lo digo así Claro Estamos en deuda Impresionados Y no conseguimos entender Hasta que punto Va a aguantar esto Y es así Aunque sea una empresa Lo hay que decirlo Nos trae la ayuda Sin nuestros Pagando un jodido Céntimo Hasta Madrid Y ya nosotros Nos hacemos el cargo De llevarla a Siria Y bueno Y hasta luego Si queréis hablar un poco De por qué Todo esto Y preguntaría Sí que nos podría interesar Conocer un poco Cómo está la actuación Sobre el terreno En términos Que es dramática Me gusta hacer un poco Incapié Un poco Yo tengo un par de textos Que a mí me gusta leerlos Ya los he leído A lo mejor He leído alguna vez En más charlas y tal Pero es que me parecen Bastante Bastante Por representativos De cómo empezó Todo esto ¿Vale? Y no Porque ahora Cuando vemos las noticias No es por hacer Un análisis ya político Del tema Pero cuando vemos las noticias Parece que Que ahora Pues el Hay una guerra civil En Siria Que son facciones Contra facciones Como ahora nos hablan aquí De si es chiquita Que si es sunita Que si es cristiano Que si es kurdo Que si es no sé qué Pues bueno A mí me gusta remarcar Que la gente se levantó Por un motivo En Siria Y que sepáis Bueno Para ubicaros un poco En el tiempo Lo que El levantamiento Fue el 11 de 15 de marzo De 2011 ¿Vale? Y en España En esa época Empezó el 15 de mayo Apareció en paralelo Apareció El movimiento 15M Y de hecho Nosotros Como os he dicho Que nuestra función principal Era la necesidad De que ahí se escuchara Porque igual que La gente es hermano Con Egipto Que sacan Que si Tahrir Que si no sé qué Saben las banderas Y todo No se ha mencionado mucho Sin embargo Con Siria Fíjate No conseguíamos Que la gente Que nos cerraban Todas las puertas No es que nos cerraban Todas las puertas Es que nos insultaban Llamándonos Intentando hacer Como si fueran Por mamá del imperio ¿Me explico? Cuando nosotros No estamos pidiendo Intervención de nadie Estamos simplemente Haciendo oír Que en Siria Había una dictadura Que llevaba 40 años ahí Que este país A ver que es una dictadura Ha pasado una dictadura De hace 40 años también Y sin embargo La gente No le entraba No le entraba Y hemos tenido Muchos problemas Que luego Nosotros Nosotros Al principio Y yo en mi casa Tenía la bandera Posta Y para mí La bandera La revolución Era la bandera de la revolución Otra cosa Es que la bandera Se ha prostituido Como todas las banderas Es decir Al final Las banderas Las asumimos políticos Las juega con ellas Y es así En las banderas No hay ninguna Que esté limpia Pero bueno Yo quiero que El real Este listo No tarda nada Es un par de minutos Para que veáis Un poco El por qué Yo personalmente Yo y creo que Los que estamos En la asociación Muchos de los que entramos En este momento Yo personalmente Me siento en deuda Con esta gente Y bueno Nada Os voy a derro ¿Vale? Si no Si no tenéis problema Dice Hermanos míos Jóvenes libres De la revolución Cuando visteis conmigo Por el camino De la libertad En los que han sido Con diferencia Pero no No, no ya Los días más bellos De toda mi vida Si os alteráis Con la noticia De mi muerte Sabéis que ahora Yo he obtenido De una sola vez La felicidad Y la libertad Y que espero Volver a la vida Para alzar de nuevo El estandarte De la justicia Y la verdad De la dignidad Y la libertad Y luego volver a morir No creéis Que con sus disparos Me ha hecho daño No Dios Yo he vencido Y mi causa ha vencido Cada vez que salí a la calle A decirle no A la injusticia Y a la tiranía Y sea la libertad La justicia Y la dignidad Mi testamento Es para que os reafirméis En el mismo principio Por el que salimos Para que trabajéis Por todo aquello Que demandamos Con nuestros gritos Para que se convierta En realidad Para que resistáis Y mostréis Vuestra valentía Sea cuáles sean Sus intentos De dañaros Y estabilizar Vuestras filas No dejéis que os cambien No desprejéis Mi sangre Y la de los otros mártires Que dieron sus almas Por una silla libre No vendéis Nuestros sacrificios A ningún precio No dialogáis con vuestro verdugo Pero arrebatad de vuestros derechos Con vuestra perseverancia Y existencia Por alcanzar la victoria Yo he visto la libertad Cara a cara La he visto tan cerca De mí Y de vosotros Cada vez que salíamos Cuando nuestro grito Estremecía la tierra Y atemorizaba A los tiranos cobardes Me da la libertad Acercarse a la victoria Haciéndose realidad Ahora la veo Desde el otro mundo Acercándose a vosotros Más y más Seis pacientes Pues la victoria llegará Aunque el mundo entero Se ponga en vuestra contra No os esperéis Aunque erijan Todo tipo de banderas Y obstáculos Barreras y obstáculos En vuestras filas No os detengáis No deis marcha atrás Porque os harán daño Os destruirán Y se desvenecerá Con vuestros el sueño No os reandáis Pues estáis vendiendo Nuestra cara a sangre Y todos los esfuerzos Realizados por una patria libre Igna Recordadme cada vez Que griten esas manifestaciones Cada vez que las mujeres Hagan albórbolas En los aniversarios De los mártires Cada vez que se cumpla Una de nuestras demandas Recordadme Cuando festejéis El dergadamiento Del régimen En una patria libre De opresores Recordadme Cada vez que planteéis Un jazmín en tierra siria Cada vez que pongáis Un ladrillo en una construcción Cada vez que miréis El muro con los ojos Miréis Al futuro Con los ojos De los niños Recordadme Que por ello De mi espíritu Y mi libertad Dice Oh héroes Que Dios os ayude Y amparen el camino A la lucha pacífica Y que escriba La victoria En nuestras manos Este chico Perdonad Porque te dame un poco Este chico Se dedicaba a escribir Los lemas De las manifestaciones Hay que entender Un poco Que en Siria El régimen Se consiguió mantener Durante 40 años En base a Sobre la gente Al pueblo En base al miedo Estaría a la calle Era saber Que iban a matar Este chico Su castigo fue Estamos hablando De un texto De noviembre En el 2000 Bueno Pues esto es De 2011 O sea Particularmente 3-4 meses Después de Que empezara La levantamiento Y Ya este Su castigo fue Pues como se dedicaba Lo que se dedicaba Era hacer Escribir las canciones Que luego se cantarían En las manifestaciones Y arrancaron la barbanta O sea Su muerte fue Arrancaron la barbanta Para amedrentar A que ninguno Otro se levantara Después La brutalidad Tal vez no funcionó Porque se Se fue a las manos La gente perdió Decir a barrar el miedo Pero al final Estas cosas son como son La verdad Nadie les apoyó Nadie Ni desde dentro Ni con palabras Ni con cariño Ni con armas Ni con lo que fuere Porque esta gente Dice al final Manteneos En el camino De la lucha pacífica Ellos sabían Con armas Y con fuego No se podían Hacer frente al régimen Ellos sabían Que el régimen Era más fuerte Y ellos sí que ellos Y por eso Remarcaron la lucha pacífica Pero bueno Aguantaron un año Y no Nadie Al final Pues también es legítimo Lo que pasa luego Al final Es que había un enemigo común Había alguien Que alucinaba Ese levantamiento armado También Que era un ejército serio libre Como le quieras llamar Al final Han salido muchas facciones Y han salido mucha gente De a nivel fuera Y cada uno Con sus intereses Y no intereses Y se ha armado Lo que se ha armado ¿Vale? Cada uno financiado Por quien sea Y con sus motivos Que no son los del pueblo Pero nosotros Estamos aquí Digo Desde la situación Con el objetivo Puesto en esta gente ¿Vale? Y pensar Que realmente Esta gente sigue ahí No es solo lo que vemos En la tele Esta gente sigue ahí Los cascos blancos Que ahí se voy a hablar de ellos Esa gente Está dando su vida Está haciendo algo Proctivo en su vida ¿Me explico? Así es como Nosotros apoyamos a esa gente Les mandamos Materiales De desescombro Y todo Que nos ha apoyado Otras organizaciones Y tal Y hay gente Que ha decidido O sea Esto todavía existe Lo que estoy leyendo No está en los libros Y se ha pasado Hay gente que está Todavía en esta dinámica Y bueno Que hay que aceptar La realidad Que es muy cruda Y es muy Y es muy Complicada Yo creo que Esta gente Sigue mereciendo Nuestro apoyo Y yo Tengo un compromiso Personal Y De seguir Hasta que pueda Ayudar a esta gente Haciéndoles Oír Y demás ¿No? Bueno Yo Yo vosotros no me digáis Yo es que Morre a mucho tiempo Quería comentar una cosa De lo que está Explicando Tarek Pensando en Que íbamos a tener Esta mesa redonda Que parte De un asunto Tan complejo Como La guerra en Siria Un poco La motivación Que tiene Esta mesa redonda Es que podemos hacer La sociedad civil Por la sociedad civil Pues Yo quiero comentar Que bueno He seguido En lo posible El tema De la guerra siria Me cuesta Muchísimo informarme Y de Porque es muy difícil Y de hecho Yo trabajo En un medio De comunicación Que se llama Diagonal Y hemos tenido Muchos problemas Para cubrir La guerra siria Porque Cada vez que A nosotros Nuestras fuentes Era gente Que estaba En la calle Luchando Algunos contactos Que teníamos Pues a lo mejor De la universidad O contactos De gente Por colectivos Que nos Nos daban Una información Obviamente Desde un punto de vista En el periódico En el que yo trabajo Tenemos muy claro Que la objetividad No existe Que todo es un punto de vista Y que tiene que ser Riguroso Eso sí Pero es que Nos escribía gente Con una Con una Violencia Diciendo Que como se volviera A publicar Artículos así En diagonal Que tal No sé qué Porque el imperialismo Yankee Porque para acá Para allá No voy a entrar en los detalles Pero quiero decir Que qué podemos hacer Desde la sociedad civil Con todo lo complejo Que es el tema de Siria Primero Entender La complejidad Y segundo Creo Renunciar al dogmatismo Porque yo viniendo Para esta charla Pensaba Que se podía dar La situación Que ya he visto En otras charlas Sobre este tema De un enfrentamiento Dogmático Entre ideologías Porque hay unos Que son buenos Porque hay otros Que son malos Porque En fin Creo que El que haya visto Debates sobre el tema De Siria Sabrá de lo que estoy hablando Del dogmatismo Entonces el dogmatismo Es lo que ha llevado a Siria A esa situación Muchas facciones encontradas Creyéndose en la verdad Sin capacidad De escuchar al otro Y algunas Muchas Sin escuchar al pueblo En general Quiero decir Porque el pueblo Entiendo Es algo heterogéneo También Y ahí había muchas voces Muy diversas Por eso era muy difícil Entender aquello Porque había Mucha gente Que se levantaba Contra la opresión De diferentes maneras Pero eso Que una de las cosas Que podemos hacer Desde la sociedad civil Es analizar las cuestiones Y entender las cuestiones Sin dogmatismo Y por ejemplo Cuando se habla De la guerra de Siria Intentar hablar con calma Que es algo que no suele ocurrir Porque reproducimos Lo que está ocurriendo En la guerra Eso era No sé si queréis Me interesa también saber Un poco cómo es Al final Esto es una iniciativa De sociedad civil Cómo es el tejido social allí Es decir Hay sociedad civil Entiendo que en esa situación Es muy difícil mantenerla Y resista Hay redes Hay colectivos De otras cosas Que el país En realidad Se está vaciando O sea El país La realidad Es que no es que haya refugiados Si hay X refugiados Mañana ahora 10 X refugiados Porque la solución Que se está dando Es Mantener una guerra Por vida Cuando un bando Parece que flajea Cuando ya parece que Va a quitar la balanza Pues se lo vuelve a armar Al otro Cuando va Tomando el terreno Pues igual Se lo vuelve a armar Con lo cual Esto Esto obviamente Está a manos de otra gente De hecho Los acuerdos Los firman Entre Estados Unidos Y Rusia No los firman Ni siquiera Esas que no son oposiciones Que hay La oposición siria Ni el régimen sirio Los firman Otros por ellos ¿Vale? Entonces Sociedad civil Hay Hay De hecho De hecho Nosotros trabajamos Con ONGs Que no son el ACNUR Obviamente Son ONGs Que realmente Ellos se han jugado La vida Para hacer llegar La ayuda Que hemos mandado O sea La gente Al principio En maletines ¿Me explico? O sea Nosotros mandábamos El camión A la frontera La metían poco a poco Por eso es que Juegan la vida O sea La ayuda militaria El sector También El sector De la ¿Cómo se llama esto? De preos auxilios ¿Cómo se llama? La Cruz Roja La Cruz Roja De allí O el equivalente Era objetivo Era objetivo militar O sea Además Es muy Recurrente El hecho De que Cuando paramos Un sitio La gente Va A socorrer A esa gente Y a los 5 minutos Otra bomba ¿No? Es decir La sociedad Sigue existiendo Ahora se están Viendo Los cascos blancos Se han puesto Un poco de moda Y se han nombrado Para el premio 90 Creo Hoy Precisamente Hace un rato Estaba yo oyendo Las noticias 24 horas Y decían Que siempre aparece Un casco blanco Cuando se lleve Sí Fíjate Sí, sí Se veía la foto De alguien Socorriendo Con el casco blanco Sí, sí, sí Y el problema Es que no tienen medios La forma de socorrer Es con las manos En realidad Pero bueno Son gente que era A veces Son gente que era panaderos Eran carniceros Eran administrativos Y así que nada O sea Ellos han decidido Y tengo aquí Otro texto Muy cortito Que explica Cómo Gente Ha optado Por ayudar De la manera Que sea No sé Hay muchos medios Para canalizar la ayuda Nosotros ahora Argentina Hemos mandado A los cascos blancos Con En colaboración Con Boperos Unidos Y Fronteras Que bueno Nos han dado Material para ese escombro O sea Para pues Unas cosas Una especie de mandas Que se inflan Y así pueden sacar A la gente Debajo de los escombros Y tal Y esa gente Está funcionando muy bien Pero nosotros Trabajamos también Con un ejército Que son muy pequeñas Son médicas Que son muy pequeñas Son como nosotros Nosotros somos Al final No creáis Que la sociedad No puedo decir Es muy grande Somos cinco personas Lo que pasa Ahora somos quizá diez O quince No, el día a día Si luego tenemos muchos voluntarios Cuando hay que agarrar un camión A lo mejor somos cien personas Y es una fiesta Es precioso Pero el día a día Somos muy pocos Y ahí Es muy parecido Esta gente ponía dinero En su bolsillo Para poder recibir Se llama en Italia Pues son Son gente muy Eran muy comprometidos Y Y nos ha llevado Un esfuerzo Ya explicará Mercedes Más tarde Nos ha llevado Un esfuerzo también Seleccionar A esa gente Que va a recibir la ayuda Pero sí que existe un tejido Lo que pasa No se ve No se ve Allá se ve menos Obviamente Yo He hecho Cuando empezó La La Rupción Y los problemas Y tal Funcionaban En base a comités locales Funcionaban muy bien Los comités locales De hecho Cuando una ciudad Pues Ya dejaba de estar Contrada por régimen Los comités locales Se hacían cargo De llevarla A los colegios Lo Pues Se practicaban un poco La gestión de la ciudad Y tal Y funcionaba muy bien Es verdad que hemos pasado A otro capítulo de la historia Ahora estamos en una guerra Una guerra Que dejaba muy poco espacio A otro tipo de movimientos O sea Cuando tú Tienes una ciudad En la que vivían 100 millones de personas Y ahora quedan 200.000 Pues muy poco tejido social Te queda Más que materias con vida Pero bueno Sí que hay gente Que está trabajando muy bien Y Lo que pasa Sí Lo que pasa Hay muchas ONGs Y mucha gente Trabajando con temas Rufiados Que se queda En la frontera turca O en la frontera jordana O sea No pasan adentro Entonces un poco Nuestro objetivo Es trabajando En base a confianza Y funciona muy bien De hecho Porque ahora Nosotros Si hemos dado quizá Un cambio En el O sea Si hemos dado quizá Un salto cualitativo En la cantidad de envíos Que hemos mandado Es porque la gente Tiene un feedback De su entrega Y ahora Pues ellos te enseñan Cómo te la ayuda militaria Cómo la gestionan Y eso Tiene mucha confianza De la gente Y eso nos costó Nos costó entender O sea Nos costó hacer Que ellos Entendieran De nuestra necesidad De ver esas imágenes Porque ellos Nosotros estamos en una guerra Y tenemos necesidad Tenemos que hacer esto Darles al día cuanto antes Y seguir Pero no entendía Que nuestra necesidad O sea Nuestra capacidad De enviar Y de recabar Esa ayuda Era en base a esas imágenes Y ahora Pues bueno Se dedican mucho empeño Y yo creo que No sé La carrera Un poco nuestro objetivo También Que muy pocas cargas Creo que le hayan hecho Fue darle ese plus De transparencia A la misma De hecho hace un par de semanas Mandamos un correillo A partir de invitarlos A participar A ser tan de propósito Era Enseñarles Cómo se hace Cómo se hace esa carga Que os invito a todos Que vengáis Que realmente es un espectáculo O sea Vienen gente Vienen profesores Vienen profesores Con sus alumnos Viene gente De 80 años A ayudar A cargar al contenedor Bueno Ellos han estado Yo creo que se lo pasaron Y es duro Es duro Pero es muy Es muy bonito Es muy bonito Ves a chavales Todo el mundo participando Y todo el mundo Y de hecho En las cajas Que nos llegan O sea Nos vienen con Nos vienen con dedicaciones Con notas Para los que van O sea Saben que va al pueblo Porque han visto los vídeos Y saben que va a la gente Entonces vienen con cartitas De Bueno son muy bonitas Pero vienen con Dedicatorias Y tal Del pueblo para Bueno Que no nos acordamos A vosotros No sé qué Y es muy bonito también ¿Te requieres fotos? Sí Pero no tengo Internet Carmen ¿Hay Internet aquí? Sí Hay wifi ¿No? Ah Mira, mira, mira Y de hecho Y bueno Y la verdad que Y la verdad que Hacerlo con la Amnistía Internacional A nosotros A nosotros también nos supuso O sea Nos supuso reconocimiento O sea Os lo digo ahora Si os lo he dicho antes Es también compartir un poco Ellos Nosotros sacaban de la caer en la boca La parte de la denuncia De la situación Nosotros sacábamos La ayuda humanitaria Pero nosotros Nos nos deja importar Ahora Nos dediquemos ahora Por un tema político Queremos desmarcarnos Un poco de De cualquier tema político Trabajar la ayuda humanitaria Un poco el proyecto Le dejamos a ellos Una persona con objetivas también Llevarse esa parte De Llevar el tema de la denuncia ¿No? Entonces fue Sí Es para que no esté torcido La Amnistía Internacional No es una organización humanitaria En su sentido Lo que hace la Amnistía Internacional Como he dicho antes Es denunciar Y promover Los derechos humanos Y en esta ocasión En este caso En este tema En este asunto La Amnistía Internacional Lo que ha denunciado Reiteradamente Es la violación De derechos humanos Y todos los derechos humanos Que se están produciendo Allí Recientemente Se ha publicado Un informe Sobre la tortura Los malos tratos De tortura Que se están produciendo De forma De forma increíble En las cárceles sirias La mayoría De las personas Detenidas Por el conflicto En Siria Perecen en las cárceles Amnistía Internacional Ha denunciado también Que se han cometido Crímenes de guerra Y de lesa humanidad Se han producido Barrios indiscriminados Se producen violaciones Se producen Bueno Que todo ¿No? ¿De qué tema de corrupción? A nivel más cercano Amnistía Internacional Denuncia El proceso De asilo En España La ley de asilo En España Denuncia Que es lenta Es ineficiente No están expuesta No están expuestas Las directivas europeas A la legislación española Etcétera Y por supuesto Denunciamos La poca reacción Del gobierno español Lo mismo Que los gobiernos europeos Y la democracia En su conjunto En el tema De la acogida Y reasentamiento De los miles de anunciados Que han tenido Los agresivos Debemos aprovechar Para hablar De la iniciativa De la carrera por Madrid De cómo sucede Esa colaboración Cómo se implica Amnistía Con esa carrera Y el resultado Que tuvo Hay que decir Que la de Madrid Fue la primera carrera Y esta es la segunda O sea que esto Tienes parte de Conta vosotros Conta vosotros La carrera de Madrid No era para Lo de la carrera De contenedores Sí pero lo que lo gusta Si queréis explicar Vale Nosotros venimos De Madrid De Amnistía Internacional Junto con Tarek Y otra asociación Que se llama Acción en Red Tarek De la asociación De apoyado por el sirio Pues organizamos Lo que es La primera edición Lo que queremos Que sea la primera edición De Corre por Siria Madrid Entonces pues Bueno Quisimos aportar Como bien lo ha dicho Tarek El plus de transparencia Y por eso Subimos Toda la relación De ingresos y gastos A la web Para que todos los corredores O cualquier persona Pueda tener acceso Y sepa Lo que se ingresó Que fueron cerca de 40 y algo 41.000 euros Tuve unos gastos De 20 y tantos Pues entonces Aproximadamente El 50% Unos 19.000 euros Mucho Se destinó A En el mail Al envío de ayuda humanitaria En el mail Estaban los links Pero aquí tiene que estar también Al final en el blog Dale a la pestaña del blog A la derecha Ahí no está los links Bueno Bueno Si no No pasa nada Bueno Si no Nosotros como parte del proceso de transparencia A todos los inscritos Les hemos mandado A lo largo del año Tres correos Máximos Tres mails Y en el último Le veníamos a decir Que por fin Ya teníamos la relación definitiva De las facturas De los envíos Que ya teníamos El apartado de transparencia Terminado Y en ese correo Se le enviaba Dos Dos vídeos O links A dos tipos de vídeos Uno era Con la carga De En las instalaciones De labs En Madrid En Ardanda La carga de los contenedores Que como decimos Pues es un poco Lúdico festivo Es muy bonito Porque tú estás allí Haciendo algo Que efectivamente Ves que es ayuda humanitaria directa Que es cargar un contenedor Pero también Y lo novedoso Era que teníamos La descarga De esos contenedores Y como los pupitres El material escolar La leche infantil La ropa El material sanitario Como todo eso Llegaba a destino Y eso era lo novedoso Y es decir Bueno pues tú Has corrido una carrera Hemos sido Escrupulosamente objetivos Con gastos y ingresos Y todo El 100% del beneficio Se ha destinado A ayuda de la vida humanitaria Y aquí tienes la prueba La prueba de la carga Y la prueba de la descarga Porque la gente Luego también Tiene mucho miedo A que estas cosas Sirvan de excusa Para las asociaciones Que darse dinero Y entonces No se queda nada Y es bonito que ellos vean Que no, mira El dinero que estás haciendo Que es para sí Lo que es para el vídeo A probar este vídeo De una de los envíos ¿Qué sonido? Sí Son los huevos Mientras tanto Yo comenté una cosilla Que es que siempre hablamos De derechos humanos Pero yo creo que eso es un Hemos bajado mucho el listón ¿Dónde están los derechos civiles? Que es decir A los derechos humanos Es como darle La manta y la comida Y donde están los derechos civiles De la libertad de circulación De la educación En fin Que hemos relajado Nosotros mismos El discurso Al hablar de derechos humanos Creo ¿Qué es decir? Lo que hablas Bueno Los derechos humanos Los derechos humanos Incluyen Los derechos políticos Y los derechos sociales Económicos Culturales Digamos que Por derechos humanos Entendemos ambos Y ambos tratados Digamos que O sea Desde amnistía Defendemos y promocionamos Todos No solo La supervivencia Sino también Como tú bien has dicho El derecho de reunión El derecho de expresión La libertad El poder elegir Tu religión Tu forma de pensar Derecho a la salud Derecho a un techo Derecho Esos son los derechos Los derechos Los derechos Los derechos Los derechos Los derechos humanos Defienden la humanidad E indivisibilidad De los derechos humanos Recogidos En la declaración universal La declaración universal Recoge todos los derechos Igual no recoge El derecho a internet Lógicamente Que es una cosa De ahora Pero de esa educación A la salud A poder viajar Salir de tu país Echar libertad No malos tratos No muerte Etcétera Y el Instituto Nacional Trabaja todos los derechos humanos Yo creo que ya A este punto Si que podemos empezar A hacer preguntas Esténis aquí Seguro que tienen cosas Muy interesantes Contar También está Amén Que es de la Asociación De Apoyo al Pueblo Sí A nivel nacional ¿Vale? Bueno pues Lo que quería preguntar Es ¿Cómo se gestiona Esto que se carga ahí ¿Cómo se gestiona allí? Porque yo ayer Oí una noticia Bueno que en Alepo Como que estaba La ayuda humanitaria Que no se podía No podía entrar En Alepo A pesar de que En teoría Estaban en tregua Y entonces Digo Hombre Considerando que eso Es una ayuda Vamos Que está Quien sea ¿No? Esto ¿Cómo Hacéis llegar? Dentro Allí Dentro Después de la frontera Desde que ha empezado El conflicto en Siria La ayuda humanitaria Estaba lazada Con la política Afectada por la política Entonces La ayuda humanitaria No No llegaba bien A Siria Estaba controlada Por régimen Por los políticos Que entregaban ayudas Cuando le interesaba Entonces A muchas ciudades En Siria No le llegaban Las ayudas Entonces Tuvimos nosotros La necesidad De buscar una manera De introducir Las ayudas En Siria De hecho Nosotros Cuando hemos empezado Con la ayuda humanitaria Hemos contactado Aquí con el gobierno Con médicos sin frontera Y nadie quiere Tender la mano Para ayudarnos En mandar las ayudas En Siria Tuvimos que mandar Camiones De material sanitario Medicamentos A Francia Y hay un grupo De médicos sirios En Francia Han creado Una ONG Entonces A través De los médicos Sin frontera De Francia Introducía los medicamentos En material sanitario En Siria Y ahí nosotros Ya hemos empezado A conocer el mundo De trabajar Con los médicos Que estaban Que entraban a Siria Ayudaban Salían al principio Y hemos conocido Médicos Que trabajaban Ya sobre el terreno Y ya ha habido Esta conciencia De saber Que las ayudas Que estamos mandando Están llegando Y poco a poco Ya hemos abierto caminos Nosotros Desde aquí Desde España Hacia Siria El procedimiento Que hacemos Normalmente Es siempre El sistema De reciclaje Nosotros No intentamos Comprar Material Conseguimos donaciones Y con el dinero Que recibimos Nosotros Con la transparencia Que tenemos Como la carrera Utilizamos ese dinero Para gestionar Los envíos Hacia Siria Normalmente Nosotros No repartimos Las ayudas Dentro de Siria Porque no No podemos Entrar a Siria De hecho Yo mi nombre Está a toda la frontera De Siria En busca de captura Porque se han enterado Que estoy mandando Ayuda humanitaria Y mi nombre Está a toda la frontera En busca de captura Entonces Yo no he hecho nada Mal Estoy mandando Ayuda humanitaria Entonces Las contrapartes En Siria Nosotros Tenemos un almacén En Madrid Procogemos la cosa Lo mandamos Hacia Turquía En Turquía Llega a un puerto Y este contenedor Como lo cerramos aquí Pasa por los controles De aduaneros En Turquía Y se va a un punto Fronterizo Con Siria Va una persona Autorizada por nosotros Un médico Normalmente Recibe las ayudas Y aseguran caminos Para introducirlo A zonas desplazadas Dentro de Siria Ahí no llega Ni Cruz Roja Ni Naciones Unidas Y nadie quiere entrar ahí Porque son zonas De desplazados Y las ayudas Apenas llegan Donde estamos llegando Tenemos la suerte Nosotros De llegar a zonas Ni Cruz Roja Ni Acnú Ni una organización Pueden llegar Entonces Arriesgan la vida Para introducir Las ayudas Donde estamos Donde estamos Mandando las cosas La verdad Que hemos llegado El sábado que viene Tenemos una carga Vamos a llegar Número 61 En contenedores grandes Están llenos de materiales Sanitarios Baniales Techo infantil Y bueno Aparte de los camiones Que hemos mandado A ofrencia También que son Muchos camiones El tema es que Por ejemplo Alepo Alepo Nosotros decimos Que mandamos ayuda Nosotros no tenemos ninguna exigencia De donde se va a mandar Esa ayuda Pero Alepo Ni nosotros Ni nadie Llega Alepo A nosotros Coyunturalmente En el pasado Depende de la situación De la guerra Pues se puede meter Ayuda O sea Eso es Un camión O sea Si pasa Pasa Si no No Y nadie Está ahí A un par de Alepo De hecho Ahora Incluso Como dices Tú Con la tregua Y no están Entrando los aviones Porque dice la ONU Que ellos no tienen Seguridad Para meter Ayuda A la humanitaria Porque la sala pasada Cuando había bombardeos De bomba Y ellos Encontraron Como solución Que si que van A los neumáticos Impedían la visibilidad De los aviones Vale A la ONU Y les dice Que eso es contaminante O sea Dicen que dejen de hacer eso Porque eso es contaminante Al medio ambiente Y las bombas De barril Y las bombas De fósforo blanco Y el agua Que están echándonos Estropean Al medio ambiente Perdona Te he cortado Porque la ayuda llega Y un tránsito A donde se puede mandar Sobre todo A la zona de Nosotros Desde En la zona Precisamente De Alepo Ya se han producido Tres cargamentos Al principio Hace un mes y algo Cuando ya se ha podido La situación A abrir un poco Los caminos Porque Cuando ya salen Me llaman a mí Oye Que reza por nosotros A lo mejor No volvemos A hablar contigo Y la verdad Que así Nos mandan imágenes A la hora del parto Bombas aquí Bombas allá Y se arriesgan la vida Porque saben la necesidad Si no hay esta ayuda Y nosotros No estamos conscientes De lo que estamos haciendo La verdad que Aquí ya tomamos un café Estamos aquí Reconocionados Calentitos Pero uno arriesga su vida Y sabe lo que vale Salvar vidas Nosotros no vemos Como estamos salvando Las vidas ahí Pero la verdad que Todo lo que mandamos Es Salvamos vidas La leche infantil Puede dar alimentación A un niño Durante 15 días O 20 días Una lata de leche Y no le damos valor Porque vamos cargando Mucho material No le damos valor A cada caja Que a cuántas personas Esto va a salvar Las matas Que se manda Se manda Material sanitario Los aparatos sanitarios Nosotros ya hemos hecho Montado dos hospitales Ahí en Siria De las donaciones De la consejería de sanidad Madrid Somos una organización Pequeña Pero el resultado Que estamos teniendo La eficacia Y aprovechar Todos los recursos Y nosotros Lo que somos Todo el mundo Es voluntario Y todo lo que recibe De dinero Va a logística Entonces Es una eficacia 100% Nosotros durante Los 4 o 5 años Que llevamos trabajando Tenemos un cálculo Estimado Por material El valor Del material Que hemos mandado Hemos llegado Casi a 140 millones de euros Son donaciones Son muchos contenedores Hay aparatos sanitarios Son carísimos Y que es lo que hemos gastado En mandar esto Casi 140 mil euros Entonces Nos llega casi Es el 1% Es una eficacia Que ni siquiera Las organizaciones grandes Lo tienen Porque las organizaciones grandes Llevan de 65 a 75 De gastos Y las ayudas Ya quedan 25 o 35% Nosotros tenemos eficacia Porque bueno Somos un grupo pequeño Utilizamos Aprovechamos Nuestro esfuerzo Los voluntariados Y con este sistema Estamos Hemos montado Ya dos hospitales Estamos apoyando A 20 puntos sanitarios En Siria Ya hemos montado Ya casi 4 colegios En Siria En los campamentos De los refugiados Y para mi Es el logro Más grande Para mi Es contar Un colegio Ahí Porque ahí Hemos visto niños De 9-10 años Que están empezando A aprender La primera letra Es la verdad Que es salvar Una generación Hay niños Que han nacido En la guerra Todavía no conocen Las sillas Ni los polígrafos Ni los cuadernos Y lo que estamos haciendo Y lo que estamos haciendo La verdad Que es Para mi Es salvar Una generación Los niños Porque La población Siria Hay mucha población Joven Hay muchos niños En Siria De hecho La mayoría De los refugiados Es de niños Sin redes Entonces Salvar una generación Para mi Es mucho Ahora si quieren Verlo En el Donde estamos trabajando Y como repartimos Las ayudas En sí ¿Dónde recogéis Aquí San Andrés No Vean Nosotros Funcionamos Que vosotros Estoy en contacto Con nosotros Oye Yo estoy en Santander Y quiero hacer Un punto de recogida Porque nosotros No tenemos Infraestructura Pues yo Busco Pues bien Si tenéis un local Del barrio O lo que sea Y se puede A un conocido Que no lo deje Ya pues yo aquí Recojo O sea Si no es un teatro Con nosotros Lo veis en la página De Facebook O lo que sea Lo que sea Lo que se recoge ¿No? Lo recogéis Y nos decís Oye Yo ya tengo material Me envíame A que me lo busquen Que vengan a recogerlo Y yo Entonces ya se manda a Madrid El material O sea ¿Es un igual O sea No Yo hago con colectivos O con colectivos Por ejemplo Aquí En un colegio Hicieron una campaña Entonces en ese colegio Pues yo en ese caso Pues estaba en Madrid Pues fui a dar una charlita Para que los niños Supieran por qué lo hacían Y Pues tenemos 30 cajas O sea 30 cajas Se llama Seúl Que lo hace gratuitamente Y nos lo trae a nosotros Entonces Es así como funcionamos Desde Asturias ¿Aquí? ¿Es un red de madres? 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 Bueno, pues si no son colectivos Como vemos que el pasaje es seguro Que tiene Que Pues algo tiene Un pequeño local O lo que sea Pues que Dice Ah, pues yo hago la recogida Y se la hago llegar A la asociación Perdón Estos bancos Que lo que estamos viendo Aquí Son bancos Donados De un colegio Y ahora Se han rido Los compañeros Porque han cargado Los bancos El contenedor Claro, nosotros estuvimos en Madrid Con la larga Cargando esos bancos Sí, sí Bueno, emocionado estoy Entonces Es bonito Es tangible Nuestro Porque es tocable Tú mandas las ayudas Y luego lo ves Como los niños Se sienten los bancos Y con cuadernos aquí De donación Mira, esos niños Ya han empezado A aprender las primeras letras Que llevan 10, 12, 13 años Que han empezado Ahora a estudiar Entonces La idea, por ejemplo A raíz de abrir Las primeras aulas Es hacer Que tengan Permanentemente recursos Que es decir Que no les mandes un cuaderno Y tengan para 5 años La idea es que Conseguir que colegios Que chavales De aquí Pues puedan Hermarse Con esos colegios O aulas Que no son colegios Son aulas Que se van a hacer En la campaña Ya veis Y De manera que sea algo Sostenible en el tiempo Porque Sin recursos No hay sostenibilidad Es así Me gustaría preguntar ¿Cómo está el tema De los refugiados Aquí en Cantabria? Porque cuando Seguro El tema Pues ofrecieron La residencia Marca Que estaba Completamente Utilizable Para traer Gente aquí Vamos Yo jamás No voy a llevar Refugiados A dinero Pero bueno Ahora mismo La quieren vender Entonces Había Estarías Para constar Este tema Y otra cosa Cuando habéis pedido Número de cuenta O de tarjeta Para el tema De los dorsales Yo he tenido Dificultades Para entrar Y pienso que hay personas Que no tienen tarjeta Que hubiesen querido Colaborar Y que igual Otra posibilidad Que hubiese dado Hubiese ofrecido Más posibilidades Para que se quede Participar Con este tema A vos interesa Y bueno Es un tema Parte un poco De la logística De la carrera Que ha sido Una organización Una complejidad Tremenda Lógicamente Ha sido Sufín de problemas La segunda edición Si es que Llegamos vivos Se corregirán Se corregirán cosas De todas formas Para los Estadísticos Esta tarde Todavía vamos a Aceptar Inscripciones manualmente Uno de los templetes De la familia De la familia De la familia De la familia Que te apetece De la de los Patines Que te apetece ¿Vale? Si lo he podido conseguir No ¿Te llevo un mail? ¿Te llevo un mail ¿Te llevo un mail? ¿Se le confirma? No 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 Con respecto A lo que dices Parece que la residencia De Marcano En Santander No estaba utilizada Necesitaba Necesitaba Una inversión Bastante fuerte Para alimentarla Y entonces Se debe estar en venta Para Acaltarla Sabemos que ha llegado Un par de familias Alguien Me puede Yo te quería contestar Un poco lo que nos ha dicho A nosotros El gobierno de Cantabria En Pasaje Segundo Nos hemos reunido Desde la absoluta independencia Para que nos informen De qué es lo que estaban haciendo No sé si sabéis La anécdota Si la habéis oído ya Que A nosotros nos dijeron Que iban a acoger a gente Y de pronto un día En la radio Oímos al director De cooperación Jorge Gutiérrez Diciendo Cuando habían llegado Refugiados a España Que en Cantabria No se habían acogido Porque no había plazas Nos volvimos a reunir Con él Bastante perplejas Y Porque antes Nos habían enseñado Un plan del gobierno De Cantabria En el que sí que Hay dispuestas Infraestructuras Pues Socioeducativas Sanitarias Y tal Para acoger a refugiados Lo que nos ha dicho El gobierno de Cantabria Lo que se ha comprometido Además nos lo ha dicho Literalmente Es que pueden venir aquí Los refugiados Que hagan falta Y a eso Nos atenemos Lo cierto es que Todavía no han llegado Pero O sea Han llegado muy pocos Creo que hay eso Veinte personas En total Llegaron Sí Hace poco Dos familias Pero nosotros Como grupo de trabajo Ciudadano Lo que vamos a hacer Es recordarle Al gobierno de Cantabria Cuál ha sido su compromiso Porque ahora mismo Se amparan Y con razón En que el gobierno Del PP El gobierno Actual de España Pues no está Permitiendo La llegada De refugiados Sabemos que España Tiene un compromiso De acoger 16.000 personas Y ha pasado Muy poco De las 500 Entonces se amparan En eso Pero en principio Lo que nos han dicho Y a eso nos tenemos Que atender la ciudadanía Y eso les tenemos Que exigir Es que aparte De tener el plan Tienen pisos De emergencia Para los que haga falta Y que además Lo que no está Dentro del plan Que es De determinadas Especificaciones Económicas Y de pisos Concretos Que creen Que no hace falta Porque no va a tener Un impacto relevante Dado los recursos Que hay en Cantabria Que no creen Que vaya a afectar En absoluto Pues a las necesidades De Cantabros y Cántaras Que no entra en competencia Entonces a eso Nos atenemos Y eso les exigimos Continuamente Ahora No han vuelto a llegar más ¿Sabéis si me llegó A los contenedores Que había De la voluntaria A esta chica Figuero Fátima Canta reactúa Se llama La asociación Que tenían Todo el material Y lo tenían guardado Pero no conseguían Porque les habían desguardado No conseguían Es suficiente Lo enviaron Lo enviaron Sí De hecho Hay que reconocer Que una parte del dinero Lo puso el gobierno de Cantabria Por mediación De la coordinadora Cantabria de NGD También Que creo que también Puso dinero Y de hecho Cantabria actúa Sigue trabajando Han hecho un envío En colaboración Con el banco de alimentos Y ahora creo Que andan también En un proyecto De conseguir wifi Porque muchos refugiados Necesitan el wifi Para poder acceder A la petición Aunque es casi imposible Eso es casquiano Pero vamos Siguen trabajando Cantabria actúa Es otro colectivo Que está trabajando En Cantabria Sobre eso Sí Yo quería añadir Que desde el pasaje seguro También hemos dicho Al gobierno regional Además Es que creo Que la ciudadanía Tenemos que hacer Muchísima presión En un punto Y es Que nuestros gobiernos Regionales Y nuestras instituciones Municipales No pueden seguir Escudándose Entre el gobierno Rajoy y Nacional Tienen que empezar A mover pieza Porque es que parece Que tienen La excusa perfecta Para no hacer nada ¿Está allí? ¿No? Sí, bueno Pero hay una cosa Que me gustaría consultar Porque parece Que se está pasando Por encima El hecho de que Para que se separa La sociedad civil Por un lado Y la acción política Por otro Por la realidad Tanto la guerra Como las situaciones Que la rodean Son decisiones políticas Por un lado El hecho de que no soluciones También una decisión política A nivel global Y lo creo Y parece que Por un lado Se está dando Una importancia A la sociedad civil Que creo No que no tenga Sino que Habría que separar O estancar Por un lado Lo que es el activismo El activismo De la montadilla Que es en el que Estamos trabajando En la gente Más interesante En la solución Y luego la sociedad civil Común Que es la que Simplemente Me pasan las cosas Sin importarle Realmente mucho A lo que ocurre Estoy hablando De la sociedad europea Obviamente La sociedad civil Siria No puede pasar De esa forma Por el problema Pero sí que es verdad Que estoy oyendo Y siempre Porque además Creo que ha sido Tú que has comentado Que la situación política Hay que dejar la parte No Que yo no puedo hacer No reenviarla Ah vale Vale Perdón Ustedes lo entendieron Pero bueno Realmente Pero sí que es verdad Que se está dando una preponderancia De la sociedad civil De la que yo creo Que no Que no está dotada Porque la sociedad civil Es un ente No es un ente apolítico Es un ente que Está ahora mismo Facilitando De alguna forma Salvo los bloques activistas Facilitando La inacción De los gobiernos De la gente Empezando De la gente Yo no estoy de acuerdo Contigo Yo creo que la sociedad civil De hecho Amnistía Internacional Ha hecho un estudio Lo ha hecho Global Escape Para Amnistía Internacional En el que Creo que era un 97% De la población española Estaba de acuerdo En la llegada de refugiados Hay un montón De iniciativas Insisto Pero no digo Iniciativas De colectivos Que vas por ahí De pronto ves una tienda Que vende No sé qué Para Siria O Hay un montón De cosas Que ahora mismo Estoy un poco espesa Y no se me ocurre Pero visto Un montón de ejemplos De gente Que no conocemos De nada Restaurantes Hay un italiano Que un plato Es para eso Bueno También para el terremoto Pero de ese tipo De iniciativas Sí hay también Pues de esas Hay un montón Entonces cuando Yo personalmente Cuando planteo Lo de la sociedad civil Cuando hablo De sociedad civil En cierta medida Separada de los políticos Es porque Esto es un punto de vista Muy personal Creo que en la sociedad civil Lo tenemos más fácil Para llegar a acuerdos Porque no tenemos Esa dialéctica Que hay dentro De la política institucional Que a veces es la guerra Entonces En la política institucional En los partidos políticos Hay una especie De guerra de pandillas En Conara Bueno De guerra de pandillas Lo digo por Decirlo un poco en coña Pero de partidos Y la sociedad civil A veces tenemos Más capacidad De determinados temas Como este Ponernos de acuerdo Y presionar Al poder político Que para eso Le pagamos Pues no Que hagan lo que Lo que buscamos Entonces creo que A veces lo tenemos Más fácil Nosotros en particular Hablando de esto Nosotros somos Bueno Nos han tomado el pelo El político Nos han utilizado Para dar sus fotos Mejor dicho Y esperando siempre Con promesas De que hospitales de campaña Que si Que si tiendas de campaña Que tiene La unidad de emergencia Española Nunca llegaron a nada Entonces directamente Esa oportunidad De terror Hace ya cuatro años Y nos dedicamos A trabajar con la gente Es que cuando hablo De política No me refería A los políticos Me refería A la sociedad Haciendo política Igual lo he explicado Digamos que aquí Lo que está hablando Es la política Institucional Lo que pasa es que El silbo Ha tomado ahí El político Profesional Que está Lo que está Quería decir Que bueno Se ha dicho ya Bien claro Los dos objetivos Desde la carrera De mañana Son Ayuda económica A la asociación De ayuda Al pueblo sirio Y sensibilización No Es ayuda No no Es ayuda Para pagar contenedores No para la asociación Bueno ayuda A la asociación Quiero decir Dos objetivos económicos Ayuda Y sensibilización Desde Amnistía Lo realmente importante Porque no se va a conseguir El resultado económico de Madrid Es la sensibilización Y hay que reconocer Que ha sido un éxito Increíble Desde Amnistía Aquí en Cantabria Estamos asombrados Y muy 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 contentos Con tener una cifra de mil Que hubo que parar Ayer la página web Porque era lo exigido Pero si no la paramos Se hubiera subido A mil cien Mil doscientos Etcétera Y al respecto Quiero decir Que esta tarde En la entrega de dorsales De seis a diez Aparte de admitir Algunas nuevas inscripciones A mano Está abierta La compra De dorsales cero Hasta las diez de la noche Se pueden comprar Todos los dorsales cero Que se quieran A cinco euros cada uno Nada más Yo quería apuntar Una cosa Que nosotros No solamente Trabajamos Con los desplazados Dentro de Siria Nosotros Llevamos trabajando Con los recopiados Ya desde hace Más de Tres o cuatro años Porque si hay Recopiados Que han llegado A España Y la mayoría Están en Madrid Ahora tenemos Nosotros registrados 398 familias Que están En Madrid Un porcentaje De las ayudas Que recibimos Eso se destina A los refugiados Dentro de Madrid Porque no podemos Llegar a otras ciudades Entonces Las ayudas Que reciben Nosotros Hay un porcentaje Que van A los refugiados Que están El problema Del refugiado No es un problema Es un problema Un poco complejo Porque El refugiado Que va a llegar Siempre va a recibir Ayudas El problema Es que se va a quedar En olvido Dentro de cinco o seis meses Ahí es donde Empiezan los problemas Porque Consiguen ayuda Para seis meses Luego lo ganan al año Y con mucho Un año y medio Y hay gente Que ya lleva Más de un año y medio Y ahí ya empieza La dificultad Porque ya no tienen Dinero No tienen ayuda Hay desahucios De refugiados Hay refugiados Que están durmiendo En la calle Nosotros Cuando no Damos ayuda En efectivo A nadie Porque no es nuestra Política No hay una transparencia En este aspecto Para nosotros Para nuestro punto de visión Entonces Ahí empieza La dificultad La dificultad En acceder A las universidades La dificultad En acceder Al trabajo La integración social Nadie está trabajando Por tema De integración social Es algo Súper importante Hay refugiados Que llevan aquí Tres años Cuatro años Incluso Y no saben Hablar español Porque no los obligan Y no ven un futuro Aquí en España Que mis hijos Van a seguir Y tengo que aprender El idioma Entonces Esta integración Esta integración social Está en olvido Y nadie está Trabajando Por ello Incluso ACNUR Nos llama A nosotros Que somos un Pidiendo ayuda Oye ¿Cómo actuamos Con los refugiados? Con dinero Que tiene ACNUR Con la infraestructura Que tiene ACNUR Nos pide ayuda A nosotros Oye ¿Qué hacemos Con los refugiados? ¿Cómo ayudamos A los refugiados? Claro Hay mucha ayuda Al principio Pero esto Ya se queda en olvido La compilación De títulos Es un problema Hay mucha gente Vienen preparada Con carreras Y su carrera Y su experiencia Profesional No vale para nada Es cero Y nadie le está ayudando Oye Que te vamos a comprar Y dar el título Como están haciendo En Alemania En otros países Y te ayudamos A trabajar Porque el refugiado aquí No va a esperar Toda su vida Para recibir ayudas Y la gente Tiene un poco De unidad Oye Por favor No me des ayudas Dame trabajo Las 98 familias Que vienen A recibir ayudas Oye No me des ayudas Por favor Ayúdame a trabajar Y nadie Y nadie Está trabajando Para ellos Todos Bienvenidos Refugiados Muchos carteles Pero la realidad No es No sé Cada vez En las instituciones Es algo personal Ya que no tienes Una opinión A veces En las instituciones Como ven Que la sociedad civil Trabaja Ellos delegan En la sociedad civil Con lo cual Es igual En protección civil Si tú quieres Ser voluntario En protección civil Pero es un puesto De trabajo Tampoco de Cúbrelo 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 De que recursos Que lo dediquen Físicamente Con un presupuesto Y que lo ejecuten Si os parece Si no tienes más Vamos acabando Yo quería poner un poco En valor La parte que tiene De colaboración Esta iniciativa Que es al final Una organización Asentada Con mucha trayectoria Y de mucho reconocimiento Con una asociación Reciente creación Además que responde A los perfiles Nuevos asociativos Podríamos decir Es decir Me parece que es Una línea muy interesante De colaboración En otras asociaciones Entiendo que Además habrá posibilidades De futuro De hacer más cosas juntos ¿Verdad? Si hombre En Madrid Has dio un poco El camino La colaboración Con otras ONGs En este sentido En este tema Concreto Y cuando nos llegó A mi la propuesta Pues nos pareció Positivo Y por eso Entramos Y comentábamos A UTA Ya hay gente Ya estábais dentro Hay bastantes personas En el Ministerio Internacional Que están trabajando A nivel individual En el pasaje seguro Es un poco Pasos comunicantes De un sitio a otro Entonces nos pareció Positivo Y iniciamos esta colaboración Y estamos contentos Muy bien Y luego ¿Qué es pasaje seguro Por los refugiados Y los migrantes Que es algo que Vamos a nutricamente Sí Tiene todo el protagonismo Siria Porque lo merece Yo había traído un vídeo Que no voy a poner Porque eso Nos centramos en Siria Pero Insisto En lo que decíamos Al principio Que estamos Alucinando Con lo que pasa En la frontera griega Pero el sábado pasado Se subieron 120 inmigrantes A la valla de Ceuta 65 les bajaron A guantazos La Guardia Civil Viendo Delegando En la policía marroquí Que saben Cómo se las gastan Y antes Y antes había habido Una reunión Entre España Y Marruecos Y la gente Que está trabajando En el terreno Asociaciones como Prodein Que están haciendo Un trabajo impagable Y que no cobran Evidentemente Porque lo hacen Porque creen Que tienen que hacerlo Pues eso Han puesto de manifiesto Que ahí hay Una serie De pactos Entre Marruecos Que lo lleva Habiendo mucho tiempo En la frontera sur Que parece que Alucinamos Con lo que está pasando Lejos Y aquí En la frontera sur De Europa Se están violando Los derechos humanos Constantemente Se practican Las devoluciones En caliente Aunque la ley Mordaza Las haya Medio actualizado Son ilegales Y a los menores Por cierto Y a última cuña Porque es tremendo En Ceuta Y en Melilla Cómo están tratando A los menores O sea Las pruebas Que les hacen Para no meterles En centros de internamiento Cómo les tratan En los centros de internamiento En los chavales Que hay durmiendo En la calle Las palizas Que les dan Que hay escuadrones De ciudadanos pirados Que van a por ellos Pero la policía Les maltrata también Entonces Pues eso En nuestra filosofía Hoy Todo el protagonismo Lo tiene Silvia Pero recordemos Que vamos Que el drama De las fronteras Un poco relacionado Con eso Perdón Aliciente Nacional Exige a la Unión Europea Y los gobernadores Que pongan el acento En las personas No en las fronteras Y lo que están haciendo Es esternar El control de fronteras De una manera distinta Y forrándose Con las fronteras También Que es un negocio Y luego también Me gustaría comentarlo A veces Es verdad Que es que Países como Turquía Solo Turquía Tiene 4 millones de refugiados Y está Se criticamos en Turquía Pero está En mucho mejor condiciones Que como está en Europa En muchísimas mejores condiciones Que como está en Europa Aunque es verdad Que luego tenemos Desacuerdo O sea Desde aquí Nos ha dado Con nuestros valores Denuncia De que es que el acuerdo Es inmoral Y es inmoral Como acuerdo es inmoral Pero La situación de refugiado En Turquía Es 10 veces mejor Que la situación de refugiado En Europa Y eso también También está bien Que se sepa ¿No? A lo mejor ya no son tan bien Pero soportan Un millón Dos millones De refugiados sirios Y Líbano Casi el 40% De circulación El 50% Son refugiados ¿No? Y aquí Por 500 500 Pues ya nos ponemos Y por eso decimos nosotros Que es que el objetivo Dería ser En mi opinión El objetivo Dería ser Parar Yo no sé De qué manera Pero parar la guerra No sé Qué tipo de acuerdo Tenía que haber Hacia Más que eso De lo que estamos ya Los sirios Nos vamos a estar Supongo Y además A mí ya Sinceramente Me da igual Que me bombarden De Rusia Que Estados Unidos Como Israel Como de Arabia Saudita Me da igual El país está Absolutamente En ruinas Y Y Si las personas Son de importante Hay que ver Cómo solucionarlo Y Dejarnos De tanto formalismo Que es verdad Que queda muy bien decirlo Y te van a juzgar Si dices Que si Estas Unidas Que si es Rusia Pero al final La solución Tiene que acabar A alguna manera Tiene que acabar esto Y No va a fiar el país Porque Esta gente Aunque su país Este destruido Este destruido Prefiere estar en su país Reconstruir su país Que mandarles a Europa Donde tienen que aprender Y llevar una cultura Y un todo Fuera de su casa Y un poco La política El objetivo Se va a hacer Se va a hacer el país Entonces tampoco Tenemos que Es un objetivo Es cierto Tiene un objetivo Estrategico Pero Vale Cerramos Sí, bueno También recordar un poco Que hay personas Y organizaciones Que pensamos Que esto Tiene Digamos Tres patas Tenemos una pata Muy importante De Asistencia Apoyo Ayuda Tenemos otra pata Muy importante Que es de sensibilización Y concienciación De todas las personas Pero hay una tercera pata Tenemos herramientas Y armas Tenemos que presionar A nuestras autoridades Presionar A los encargados De solucionar Estas cosas Hay una cuestión Que se llama Por ejemplo Voto Entonces En el voto Se puede reflejar También Y también Hay otras formas De presión Entonces Consideramos Que no se nos Que no todo Será ayudar Y sensibilizar Sino que habrá Que presionar Porque El tema Es Muy grave Y además Es que hay personas En las que En este sistema Tan estupendo En el que vivimos Delegamos En personas Para que Arreglen los problemas Y les pagamos Además Y aparte Entre lo que les pagamos Generosamente Y lo que ellos Se meten En el bolsillo Van bastante Sobrados De recursos Entonces Exigirles Y presionarles Vale Pues nada Yo quería Leado Esto se nos porta Un minuto Que creo que es bonito Para acabar Ya Se les parece Dice Señores Yo soy un joven Con aspiraciones Llamada a darla Trabajaba Como director financiero En una empresa Y tenía mi propia vida Reflexiones Y escritos Me daban pánico Las sangras Estenas de muerte Y los cadáveres Hoy me dedico A retirar restos humanos Y cadáveres Debajo de los escombros No puedo borrar De memoria En aquel día De marzo de 2012 Cuando las fuerzas De la sal Irrumpieron en Alguta Y mi hermano pequeño Colaboró en las acciones Para tener la irrupción Me detuve en ese mismo instante Para despedir a mi hermano pequeño Que creció de pronto Y me pidió Que cuidara a mi madre Y mis hermanos Después me dio la noticia De que había resultado herido Cuando llegué al punto De atención médica Acaba de entrar a su vida Sin pensarlo Yo de su cadáver A su madre Sin miedo Mi mayor deseo Es ir a Damasco Y tan solo vivo A unos metros De Alguta Sedeada Ahora enseño En las escuelas Y participo En actividades civiles También trabajo En una organización De ayuda humanitaria Y soy voluntario En el grupo De defensa civil Donde he visto Cosas indescriptibles No La vida No son solo Cosas malas Pues hay momentos En los que te sientes Que sigues vivo Como cuando Después de las 6 horas De trabajo duro En Duma Para sacar los cadáveres De unos miembros De una familia Al completo Debajo de los escombros Tras una de las continuas masacres Y después de haber perdido Toda la esperanza Y encontrábamos un superviviente Escuchamos un llanto Nos pusimos a acabar Con todas nuestras fuerzas Hasta que encontramos Debajo de los techos Desplomados Una niña pequeña Que no tendría Ni 4 meses Que estaba intacta Cuando sus ojos Vieron la luz Y se puso a gritar E inhalar de aire Sentí que volvía a vivir Señores No crean que estoy arrepentido De haber participado En la revolución Ni piensen por un momento Que he perdido mucho Pues en realidad Yo he ganado Me he ganado a mi mismo Ya está Bueno pues si ya hay una cuestión De orden de la carrera Que queráis recordar Esta tarde entrega de dorsales Y camisetas De 6 a 10 En el templete De los jardines de Pereda Y mañana a las 9 y media La gran carrera Santander Coraco Y la fiesta Y la fiesta posterior Lo mismo que esta tarde Que habrá también La fiesta posterior Entrega de primes A las 11 y media Y fiesta posterior También en el templete De los jardines de Pereda Hasta las 2 Talleres de dibujo Danza Actuaciones musicales Participación Queremos veros allá todas Muchísimas gracias Por vuestra presentación Gracias